Evo, 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 Evo. Y que le quieren más, más, que levanten la mano, que levanten la mano los que quieran a Evo, Que levanten la mano para gobernar de nuevo Que levanten la mano los que quieran a Evo Que levanten la mano para gobernar de nuevo El pueblo ya decidió que Evo se queda Por eso Corrientes pide al líder de las Américas ¡Ahí! Evo, Evo presidente ¡Má! Quiere a Bolivia y de su gente Yo quiero a Bolivia compañero Yo voy a votar por el Evo Yo quiero a Bolivia compañero Yo voy a votar por el Evo ¡Sí! ¡Evo, Evo! ¡Evo! ¡Evo, Evo! ¡Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo!